saludos bros espero que estén bien hoy les traje una solución para la playstation 2 del modelo slim que a veces se nos queda la pantalla en negro cuando vamos a cargar algún juego más que todo he visto este error en el modelo 77000 y en las 90000 que fueron las últimas que salieron fíjense que allí está el pendrive conectado y no nos reconoce los juegos por el usb si vemos acá el pendrive está totalmente fijo el led lo sacamos esperamos unos segunditos y volvemos a conectar la usb fíjense que allí ya nos carga la lista de los juegos pero el detalle acá que dependiendo del controlador que traiga tu pendrive a veces da ciertos errores muchas veces porque los pendrive son clones y se quedan así en pantalla negra fíjense acá por ejemplo vamos a seleccionar el dragon ball z 4 el budokai le damos x y aparentemente debería estar cargando pero el pendrive se queda tildado y nos da pantalla negra que debemos hacer en este caso debemos extraer el pendrive y esperamos unos segunditos todo depende también de tu pendrive y lo sacamos fíjense allí volvemos a conectar y allí debería estar haciendo la lectura muchas veces no arranca la primera fíjense que nos sigue dando pantalla negra vamos a sacar nuevamente 1 2 y 3 volvemos a conectar el pendrive y allí también hizo como que iba a cargar pero no vamos a volver a intentarlo 1 2 3 y fíjense que ahora sí nos va a cargar el juego allí está haciendo la lectura normal vamos a esperar que nos presente pantalla fíjense que allí nos cargó el juego así que ya sabes si tienes un playstation 2 del modelo slim y te presenta esa falla muchas veces es porque el pendrive es una copia o el controlador que le colocan es de muy mala calidad entonces nos da errores en lo que es la playstation 2 slim con la playstation 2 fat no tenemos este problema el juego nos carga correctamente y quería extraerle esta pequeña solución recuerda seguirme comentar mis vídeos compartirlos y dejarme tu poderoso like vamos a reiniciar la consola fíjense que ahí el juego está normal a veces nos toca que reiniciamos y nos carga la lista de juegos allí tenemos el frenzy boot vamos a ver si nos carga la lista de los juegos ahí está haciendo la carga fíjense que allí nos presenta la lista de los juegos y le damos por ejemplo aquí aquí en bloody roll nos vuelve a presentar la misma pantalla negra y el pendrive se queda guindado volvemos a sacar el pendrive esperamos unos segunditos volvemos a conectar fíjense que allí hace una especie de lectura y muchas veces arranca a la primera oa la segunda pero aquí tenemos que volver a sacar el pendrive conectamos nuevamente y fíjense que ya allí nos debería de cargar el juego esto es algo que he visto más que todo en este modelo de consola pero no sé por qué realmente presenta esta falla quizá tiene algún chip que no es igual al de la FAT porque en la FAT no veo estos errores que ocurran fíjense que ya está leyendo y ya nos está cargando el juego aquí le damos por ejemplo continúa sin cargar le damos acá aceptar y nos carga el juego correctamente así que ya sabes cómo solucionar en dado caso que compres un pendrive por ejemplo este pendrive de 64 gb de la marca Kingston eso es lo que dice en el empaque pero no presenta esa falla así que de esta manera puedes resolver mi gente ya sabes si tienes un playstation 2 del modelo slim pueda que te ocurra esto y con esta simple solución puedes disfrutar de tus juegos por vía usb vamos a realizar la misma prueba pero con el playstation 2 FAT fíjense acá tenemos la misma memory card que tenía el playstation de arriba ahí carga el frenzy boot pero no nos va a cargar la lista de los juegos ya que el pendrive no está conectado fíjense que allí salió la lista en blanco solo quería mostrarles para que vieran que en el playstation 2 modelo FAT no tenemos errores con las usb no importa la marca que sea fíjense allí le vamos a dar acá a x y allí no está haciendo la lectura tranquilamente la lectura del pendrive y fíjense como en la poderosa playstation 2 FAT carga los juegos normalmente y tenemos el pendrive está haciendo la lectura y fíjense que nos carga tranquilamente aquí le vamos a dar continuación sin guardar vamos a darle a aceptar y listo fíjense lo poderosa que es la playstation 2 de la primera generación que no importa la marca que sea del pendrive nos carga los juegos tranquilamente igualmente si la reiniciamos nos carga también la lista de los juegos sin ningún problema así que si pueden pillarse una playstation 2 del modelo FAT háganlo con los ojos cerrados fíjense acá nos sale la lista del juego vamos a abrir en este caso dios de la guerra le damos x mujer por acá rápidamente el led del pendrive como está cargando sin ningún problema allí está cargando tranquilamente y nos presenta la pantalla a cada inicio así que ya saben mi gente comenta comparte y suscríbete déjame tu poderoso like y aquí tienes una solución en dado caso que tengas una playstation 2 slim y se te quede la pantalla negro con el o pl al cargar juego así que ya saben mi gente nos vemos en el próximo vídeo